Hola a todos para los que quieren hacer el pago de los 49 soles 1.90 que antes era con el código 1873 para hacer el IRSE, inscripción en registro central de extranjería, vamos a entrar al enlace directo que les voy a dejar en la descripción de este video vamos a hacer el IRSE con normalidad, ingresamos cambio de calidad migratoria, el número de trámite, fecha de publicación y código de verificación lo cual podemos verlo en la imagen de la derecha para que puedan ubicarse luego ponemos nuestro correo electrónico al cual tengamos acceso y por último el código de imagen que nos da luego clic en continuar, acá porque me demoré mucho en poner este código me pide que ingrese nuevamente el nuevo código generado porque cada minuto se genera un código nuevo, código CAPTCHA entonces poniendo el correcto y actual puedo ingresar ahora a esta segunda parte obviamente en la parte de arriba aparece los datos de la persona en sí, ustedes pueden leerlo, verificarlo y luego en la parte de abajo poner números de los códigos del recibo del voucher indicar que el código es 1790 el importe obviamente sigue siendo 4990 y se paga mencionando como les muestro acá es código 1790 el importe 4990 y se menciona que es pago de reintegro a migraciones ahí vemos el concepto de pago luego teniendo en cuenta esto, esos son los datos o los códigos que vamos a ingresar ingresamos los códigos, fecha, todo la sede, damos clic en que acepto que mis datos son correctos luego de haberlo leído, verificado, le damos clic en finalizar y listo, ya nos reconoce todo y sale que nuestro registro de IRSE está aprobado o por lo menos el primer paso, ya ha procesado correctamente dice una copia llegará a tu correo, no necesita constancia de IRSE pero lo más seguro es darle clic en imprimir sea que estemos en el teléfono o en la computadora ahí podemos visualizar la clave migratoria, los datos en sí vamos a ver ahí el código de barras y ahí está el número de expediente más arriba lo que es la fecha de publicación y el código de verificación que nos va a servir si es que queremos hacerle seguimiento consulta de estado de trámite, en fin ahí nos indica que es 48 horas promedio para que debamos esperar para que se procese esto y puedan emitir un carnet de extranjería entonces si lo estamos haciendo hoy miércoles esperamos hasta el viernes o sábado tranquilamente para entrar a la agencia virtual y buscar una cita de recojo puede tardar incluso algunos días más pero ese es el promedio entonces ya está resuelto este problema que teníamos de saber cuál es el nuevo código cómo podíamos solucionar para solventar este problema